Buen martes para todos, bienvenidos a Telefans, arranca esta maratón de contenido, te contamos lo que pasó y lo que va a pasar en la programación de Telefe. Antes que nada, agarra el teléfono y seguinos en nuestra comunidad, en redes sociales, arroba Telefans, ok, en Instagram y ex, y también en las redes sociales de Telefe Córdoba en Instagram y Facebook. Esta noche, en horario especial, después del partido entre Argentina y Bolivia, llega a un nuevo episodio de Vete Grunión con la conducción de Florencia de Cal, que en la última entrega nos enseñó a hacer un riquísimo risotto de hongos. Qué noble que es el arroz, versátil grano de múltiples cocciones que deriven en transformaciones alquimistas, desde los más sutiles y sencillos con fines curativos como cuando estás con resaca y te comes un plato de arroz blanco, hasta las más elaboradas recetas, principal, complemento, el arroz es como un aforismo. ¿Querés saber cuál es la receta riquísima que preparó Flor para nosotros esta noche? Tenemos un adelanto, dale play. Me imagino que el plato de hoy es ideal para ponerle mucha onda a una picada, color y nutrición, que es algo que suele faltar en las picadas. Y también puede resultar una encantadora idea en un escenario similar a cuando volvés a tu casa después de patinar y te tiemblan las piernas de lo famélico que estás. Sin más preámbulo, vamos a los bifes de Seitan. Y te lo decíamos, antes de relajarte y hacer, por supuesto, una rica receta con Vete Grunión, vas a poder disfrutar de un partidazo. Argentina versus Bolivia y vos lo vivís por Telefe. Dale play. Después de un complicado empate ante Venezuela, la selección campeona del mundo recibe a Bolivia en el monumental. Lionel Messi volverá a jugar en su tierra en un partido clave para clasificar al Mundial 2026 con la conducción de Juan Pablo Barsky y Pablo Girald. Hoy, este martes, a las 8 y media de la noche, por Telefe. Y tenemos Teleretro para seguir recordando grandes programas y ficciones que pasaron por esta pantalla. Alguien a quien querer. ¿Te acordás de esta historia? La veamos. Alguien a quien querer fue un programa del año 2009 emitido por la pantalla de Telefe. Lo condujo Lola Cordero y tenía como principal objetivo brindarle a los participantes la oportunidad de conocer a otras personas. En cada emisión presentaban a un participante que quería entablar una nueva relación y que previamente había cargado su perfil en la página web del programa. También conocían a los candidatos del participante quienes a través del sitio de internet se interesaron por su perfil. En el aire podían comunicarse entre ellos a través de cámaras web. Luego el participante decidía quién iba a elegir para una primera salida. Y para Monplast tiene las mejores propuestas para vos. Ya está disponible La Historia de un niño hambriento. Una comedia con un actorazo que te va a encantar. Dale play. La Historia de un niño hambriento mezcla la comedia y el drama. Estrenó allá por el año 2010 y tiene una duración de 1 hora 36 minutos. En esta entrega nos van a contar la historia de una tragedia. Mígel empieza a trabajar en la cocina de un bar donde abre sus ojos a un mundo de oportunidades. Y hay más comedia para vos y en Pluto TV totalmente gratis. Ahí podés disfrutar de Una Familia Peligrosa. ¿De qué se trata? Dale play. Una Familia Peligrosa estrenó en el año 2013 y dura 1 hora 51 minutos. No te vas a querer despegar ni un segundo de la pantalla. Esta película de crimen y comedia cuenta la historia de una familia mafiosa a la que las autoridades ocultan en el programa de protección a testigos. Y tienen problemas para adaptarse a su nueva vida en Normandía, Francia. Mira, octubre es el mes de mamá y tienen las mejores oportunidades para vos en Megatone.net. Mira. En Megatone festejamos el mes de mamá. Llevale el regalo a la mejor del mundo con hasta 45% de descuento. Y pagalo en hasta 24 meses con tu crédito en Megatone. Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Llegamos al final de Telefans. Nos reencontramos mañana al término de Telefe Noticias Primera Edición. Ahora se quedan en Cortá por lo Sano. Y por supuesto, ¡vamos a Argentina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!